Comenzamos porque poco a poco los presuntos agresores de la joven Aynara Suárez van teniendo su cita con la justicia. Primero fue la influencia de Jocelyn N. y ahora es Axel N., uno de los supuestos violadores. Fue detenido. En 2018 fui a una fiesta, me emborraché y me violaron. No solo eso, también lo grabaron, lo compartieron. Y meses después se hizo bastante viral, porque lo mencionó una youtuber famosa. Hizo como mucho énfasis en este video. Con tan solo 16 años de edad, Aynara Suárez tuvo que enfrentarse a críticas, humillaciones y amenazas derivadas de la viralización de su violación a manos de cinco adolescentes. Pero no fue sino hasta marzo de este año que decidió ejercer acción legal contra los implicados y la youtuber Jocelyn N., esta última acusada por el delito de pornografía infantil, pues en su video Patética Generación, en donde además de aceptar que tenía el clip del abuso, lo describió. Debido a esto, la comunicadora fue detenida la noche del pasado 29 de junio por elementos de la Fiscalía Capitalina y trasladada al penal de Santa Marta a Catitla. Días después, en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, se determinó vincularla a proceso por su presunta responsabilidad en la posesión de pornografía infantil. Poco a poco, la justicia para Aynara se ha hecho presente y ahora fue Axel A., de 19 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia bajo los cargos de violación equiparada y trata de personas. Esto cuando ayer pretendía viajar rumbo a Miami, en Estados Unidos. Axel no irá a un penal para adultos debido a que cuando cometió la agresión era menor de edad, así que fue encerrado en un centro de internamiento para adolescentes. Se espera que lo mismo pase con los demás responsables de la vejación, de nombres Carlos R., Nicolás B., Julián G. y Patricio A. Como ven, se dan cuenta cuando llega, cuando presenta su examen de COVID, cuando presenta su pasaporte, cuando le toma la temperatura, dice, este cuate tiene un asunto de trata de blancas, entonces le empiezan a monitorear con las camas del aeropuerto, en lo que va caminando al mostrador, pasa aduana, pasa migración, lo que tengan que pasar, ¿no? Ahí llega a la sala de abordar, se sienta, está muy tranquilo. Pasajeros, y la línea 29, que empieza, ya estaba sentado, abrochado el cinturón de seguridad cuando entra el Interpol y lo baja del avión, y él decía, ¿pero yo qué? Yo ni la conozco, ¿de qué me están hablando? No, mijito, vamos para afuera. La Fiscalía de la Ciudad de México pidió, obviamente, su vinculación a Proceso. Ya lo vincularon, ¿eh? Ya, ya, justamente, el día de hoy, también con nuestro compañero, que nos tiene también informados, Carlos Jiménez. Y, bueno, pues, ahí está uno de los cuatro, todavía faltan agresores. Faltan tres, ¿no? Son tres agresores, pero Patricio N. es también acusado de pornografía. El que la videograbó. Son cinco. Sí, efectivamente. Son cinco. Es verdaderamente increíble. Y, finalmente, el brazo, el largo brazo de la justicia llega a donde tiene que llegar. Oigan, vamos a darle vuelta la información, y eso está bien fuerte. El nombre de Alejandra Guzmán vuelve a estar relacionado con una polémica y muy fuerte. Ahora, quien era su jefe de seguridad, Carlos N., fue detenido junto con su hijo, Mauricio N., por presuntamente estar al mando del grupo delictivo La Unión Condesa. Reportes informan que ellos operaban en el taller en la Colonia Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, donde agentes de la policía encontraron vehículos autopartes robadas, además de que el grupo ha sido señalado de supuesta distribución de drogas, encabezar golpizas y vender tarjetas clonadas. Hasta nuestra redacción llegó una captura de la pantalla de la página de Facebook de Carlos N., donde dice, el hoy detenido se encuentra promocionando el pasado concierto de La Guzmán el 3 de julio, y escribió, gracias a Dios por estos trabajos, ¿qué más podemos pedir? Yo a Carlos Peralta lo conozco de muchos años, que ha trabajado con Alejandra Guzmán, incluso cuando fui al concierto que dio el Telmex allá en Guadalajara, este señor es el que se la pone a Alejandra en los hombros, y se pelea a Alejandra Guzmán con una güera que estaba ahí, y la manda a sacar del concierto, nada más que la güera era la dueña del teatro. Nada más. El papá, ¿no? El papá. El papá era el dueño. El papá era el dueño. Era el dueño del teatro, entonces se puso álgido el asunto. Cuando la fui a ver a... Y la entrevista, pues él es el que me pasó, pásale por acá, infante, mira aquí, siéntate, aquí espérala, aquí instálense. Cuando fui a León, Guanajuato, es el que la acompañaba con Alejandra Guzmán en el Palenque, cuando se acerca al público y demás, cuando va caminando en el redondel del Palenque, ese señor es el que la agarra de la cintura, la carga, la baja, la lleva, viajaba con ella en los aviones, todo. Era su jefe de seguridad. Persona de toda su confianza, evidentemente. Pero yo no creo que Alejandra supiera esto. No, a ver, y aparte, ¿cuánto tiempo tiene su bus que fuiste al concierto? Unos tres años probablemente, ¿no? Menos. Menos porque está empezando la pandemia, ¿no? Sí, él ya no trabaja con ella, es ex empleado, obviamente. Y no, bueno, no relacionado a Alejandra, más simplemente... Bueno, Alejandra no tiene nada que ver aquí. Nada que ver, claro. Y qué fuerte, porque él está diciendo justo en esta publicación qué trabajos he tenido, qué más podemos pedir. Bueno, pues lamentablemente vemos... ¿De qué año es esta publicación? ¿De este año? Del 3 de julio. Ah, no, entonces todavía trabajaba. Seguía trabajando. Seguía trabajando con Alejandra. Ahora, aquí lo que dicen cuando lo detuvieron, que nos lo adelantó Adis, era 64 bolsas de marihuana, 100 bolsas de cocaína, 10 cartuchos de THC y un arma calibre 22, entre otros autorrobados. Además de autorrobados. Exactamente. Estaban ahí arreglando. Mucha gente salió en defensa de esta persona, de este Carlos Peralta, diciendo que habían sembrado todas estas cosas para detenerlo. Sin embargo, también muchos otros dijeron, si le sembraron, entonces, ¿por qué borró todas las publicaciones y todos sus perfiles? Donde la gente lo contactaba por haber sido víctima de clonación de tarjetas que el mismo señor se las había hecho. Entonces, bueno, los elementos de la Procuraduría, seguramente cuando intervienen, es porque tienen los hechos y tienen la garantía de que es una persona que tiene que ser vinculada a un proceso. Ahora, hasta ahorita es presunto, va a enfrentar un proceso. Claro. O sea, todavía falta definir. Y también... Ahora, ustedes recordarán que hace algunos meses robaron la casa a Alejandra Guzmán. Claro, sí. Entonces, casualmente supieron en qué momento no había nadie, en qué momento, o sea, cómo llegar, cómo decir, para que les abrieran la puerta. Entonces, yo no estoy culpando al señor... Carlos Peralta. Carlos Peralta. ¿No? ¿Peralta? Sí, es Carlos Peralta. Carlos Peralta. No, no lo estoy culpando, pero puede ser, ¿no? Qué delicado, muy delicado. Exacto. Y también dejar muy bien claro, no tiene nada que ver Carlos Peralta, que trabajara con Alejandra Guzmán, con Alejandra Guzmán, que tenga algo que ver en esto, nada que ver, ¿no? Tú trabajas con una persona, no sabes su pasado o su presente, a lo que se dedica actualmente, entonces, la verdad es que Alejandra queda fuera de esto, pero sí es de llamar. Y la anotación que hiciste ahorita, pues sí da mucho a qué pensar. Sí, Gustavo. Claro. Y Carlos Jiménez siempre ahí en el momento oportuno. Carlos Jiménez, ya no quiero ni seguir hablando bien de él, no nos vayan a querer robar. Así es el mejor reporteo policial que sea en México. Los tendremos informados, por supuesto, y vamos a otro tema, porque luego de la detención de la influencer Jocelyn N. bajo el cargo de presunta pornografía infantil, otra youtuber llamada Kaeli, aseguró que Ainara Suárez no ha sido la única víctima de cyberbullying por parte de Jocelyn. Sí, eso. Otra víctima de Justop rompe el silencio. Se trata de la también youtuber Kaeli, quien abrió su corazón para narrar a través de un video el bullying del que ha sido víctima, asegura por años, por parte de Jocelyn N. Kaeli comparte que entre el contenido de Justop que más la lastimó, se encuentra un video en el que se burló de una agresión sexual que estuvo a punto de sufrir en Argentina. La influencer confesó que debido al bullying que ha vivido por años, padece trastornos emocionales e hizo un llamado a la plataforma de contenidos en donde usualmente trabaja Jocelyn N. Pero, pero ahí no quedaron, no terminaron las cosas. Las incendiarias declaraciones de Kaeli, porque incluso señaló a Jocelyn N. de haber sido responsable del suicidio de una joven transsexual llamada Mika Lascuray. Miren, este, pues está apagando, yo creo que el karma tarde que temprano llega, tú no puedes emplear una red social o un medio de comunicación o lo que sea, como un arma para denostar, para ofender, para humillar, para apachurrar, para hacerle así a alguien. Perdón, pero no. Si no es una delincuente, si es un asco de persona. Es que los límites, y mira, como se dice bien, los límites de la libertad de expresión, que es lo que muchos, no, de lo que muchos hablan en YouTube, por ejemplo, por supuesto, pero ¿cuándo tienen que terminar? ¿Cuándo se empieza a propagar este odio? Y tú ya lo habías mencionado con el caso de Mika. Mika Lascuray. Tanto que este odio la llevó a suicidarse. Ella dice en su carta suicida... Póstuma. Póstuma, sí, que ya no podía más, refiriéndose a este bullying, porque sus páginas subieron como la espuma, pero para odiarla, era para manifestar su molestia, criticarla por su carita. Una chica trans que no tenía los recursos, tal vez, para verse como quisiera, y que lamentablemente fue criticada de esta forma, rapaz, apoyados por una mujer, seguida por millones de personas, y que pues ahora, ahora, hasta ahora está enfrentando la ley. No por esto, pero sí hay un perfil, hay un karma, como tú dices, Gustavo, quienes creamos en él. ¿Sabes qué? Perdón, Alito, es que este video, que bueno, vimos ahorita solamente partes, pero dura aproximadamente 30 minutos, y te das cuenta, en verdad, de cómo va video tras video, denostando, insultando, odiando, humillando... Y queriendo destrozar a la gente, en su autoestima, en su amor propio, que si hay más personas que la siguen, pues que la estén fregando por todo. No, 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 qué gente, ¿eh? Ahora, en el caso de esta, Kaeli, Kaeli es, por así decirlo, competencia de Just Top, iniciaron al mismo tiempo en el 2010, Kaeli tiene números mucho más grandes de seguidores, más de 15 millones de Kaeli y la que vimos ahorita en las declaraciones. Kaeli se refirió a un video que borró Just Top, refiriéndose a Kaeli, de Kaeli es una y que lo borró, es porque Kaeli en el 2018, si no mal me equivoco, se filtró un video de una conversación íntima y privada que tuvo con una persona por medio de una videollamada, se filtran estas imágenes, y Just Top se cuelga de eso para hacer un video y denostarla como seguidores en YouTube, en Instagram, 9.5 millones. Ahora, esta Kaeli viene con una campaña por parte de Just Top de desprestigio de más de 10 años, donde la insulta, la somete, y Kaeli también mencionaba en este video de 33 minutos que hay otra chica, ¿se acuerdan de un tuit que se subió con fecha del 15 de noviembre del 2014, en donde decía, perdón, Stoppers, tuve que borrar, y lo voy a decir porque así lo puso, la vagina asquerosa que se le veía. Ese tuit no era referido a Inara como tanto se pensaba, ese tuit era referido a una chica que se llamaba Valeria G. ¿Quién era Valeria G? Una persona que también terminó suicidándose y que fue después que pasó lo de Maika, continuó todavía haciendo este tipo de bullying, qué importante es el poder de las palabras, qué importante que podemos destrozar a una persona con simples declaraciones sin poder demostrar nada y con odio, con odio en tu corazón. Propagación de odio, en verdad. Reprobable. ¿Cómo se burla también de cuando a Kaeli la intentan violar en Argentina? Todo lo que ella sufre, ¿qué hace en ese momento Just Top? La satiriza, se burla de ella, bonita reacción. No, es que yo no la conocía hasta Just Top y qué pena haberla conocido. Completamente.